Cayó y mi padrastro por eso me pegó. Entonces, para mí, desde ahí, yo me puse algo en mente y dije, yo no voy a estar aquí todo el tiempo pegando cargas de bestia y voy a salir adelante yo solo a como pueda. ¿Es difícil? ¿Convertirse en notario? Esa no es comida para bocones, digámoslo así. ¿Sos árbitro también? A ver, cuéntanos esa parte. Tengo el título de árbitro oficial de la Federación. Llegaron dos tipos a la casa y me, bueno, de la nada, hablando tranquilamente, pero de repente uno dice, voy a orinar y sale adentro con un machete. Entonces, problemas bien serios. ¿Tenías pensado en mente esta política? No, no pienso. No pienso que dé como curado. Imagínate, este, ya... ¿Te has enamorado alguna vez, Aníbar? Sí, varias veces. ¿Vos has sido un fiel? Sí, creo que sí. Sí, es que eso es normal. Yo me comparto algunas cosas. ¿Ejemplo? Por ejemplo, que se... que siendo chicos, por naturaleza, se vistan de mujer. O sea, no comparto ese tipo de cosas. Porque, para mí, si alguien te quiere, te va a querer tal como sos. Y si te vestiste mujer y alguien quiere una mujer o tenés una pareja de tu mismo sexo y te dicen, mira, si te vestís como mujer, si te andas a operar a hacértelo de la mujer, entonces sí me puedo meter contigo. Entonces, no, estás perdiendo el tiempo. Hay un montón de mujeres en la calle. Con ustedes, el licenciado Aníbal Luna. Bienvenido al Bunker Podcast. Gracias. Bueno, agradecerles por haberme invitado a este lugar. Es una experiencia nueva para mí porque no... bueno, es la primera vez que vengo, obviamente. Y pues agradecerles por la oportunidad que me han dado. Vamos a ver en qué podemos... Para que los que nos están viendo... Orientar o desanimar a algunas personas. Porque yo creería que lo que vamos a hablar es... podría servirle de inspiración a algunas personas. Creo yo. Pero, ¿venís dispuesto a que te preguntemos de todo? De todo. De todo. Eso. Si hay algunas cosas que no me parecen, obviamente las voy a cortar. ¿Sí? Porque he aprendido a ponerla guillotinar, lo que no me parece. Está bien. Me parece. Eso es. Comentarte más o menos, Aníbal, que el Bunker se da o es para que nosotros podamos, digamos, hablar de lo... Porque aquí son las características especiales que hablamos de temas que nadie quiere hablar, pues. Y no es un formato, digamos, como una tradicional entrevista de televisión. Ni de radio. ¿Me entiendes? Que... O sea, aquí vamos... Es un tema totalmente diferente. Es una plática amena para que nuestros amigos, los seguidores de Morazán Digital puedan conocerte un poco más. Porque puede ser que te vean, pero... Pero acá, mediante este podcast, te van a conocer cosas que... Van a saber cosas que a lo mejor no sabían de ti. Solo te veían, pero que no las conocían. ¿Te parece? Me parece. Sí, me parece. Aquí te salís como de lo común o de lo formal, digamos. Salir de lo común y de la formalidad. Enrique. Bueno, entonces, iniciamos, Aníbal, comentándonos... Bueno, ¿qué nos comentés? Tus inicios, tus estudios, dónde creciste. Pues mira, este... Parte del crecimiento, digamos, o de mi adolescencia fue en el monte. En el monte, digamos, que yo soy del setenta y... setenta y seis. Porque biológicamente nací en el setenta y seis. Esa es mi... Mi edad biológica, digamos, original. Vea. Tu fecha de nacimiento, por decirte. De nacimiento, sí. Pero por cuestiones del destino, como se quemaron todos los... Los informes, digamos, los datos de todas las personas. Ahí se me quemó la información de mis documentos. Y prácticamente tuvieron que inventarme la fecha de nacimiento. Y sí tengo un dato por ahí que no es... Diferente. Que no es el correcto. Más joven. Y me di cuenta a partir de que estaba ayudando a las personas del mozote. Ok. Para efecto de asentarles partida de nacimiento con fe de bautismo. Y la encontré. Entonces me di cuenta que no era mi fecha de nacimiento la que yo tengo. Sino que había una diferencia aproximadamente de un año. Ajá. Y este... Sí, pero casi le dejaron. Vea, los que se inventaron mi fecha. No lo puedo cambiar porque esa es ya la... Como digamos, el registro formal. Yo he llevado, entonces sería de cambiar todo. Entonces me gustaría, sí, originalmente tener la fecha. Pero me quedo con la que tengo porque, bueno, no me afecta, digamos, gran parte. Y todos los documentos los tengo. Entonces para no trastocar todos los documentos que tengo, me quedo con esa fecha. Entonces, a partir de ahí, este... Es que yo tengo un registro porque igual le habíamos quedado como indocumentados, digamos, en nuestro propio país. A partir de la quema de los registros municipales en esa época de la guerra. Y esto fue que como en el 91, 92, si no, o por ahí, 89, más o menos por ahí. No recuerdo muy bien porque era que todavía un cipote que no le ponía mucha atención a las cosas... Formales. De documentos o cosas formales. Pero sí tengo un registro a partir de cuándo fue el asentamiento que volví, digamos, a la vida jurídica porque no existía legalmente. Al igual que muchas personas, vean. Sí. Igual, este, anduvimos en todo el tiempo de la guerra, guindeando. O sea, yo soy del 86, como te decía, por eso te conté la historia esta. Porque al 81, 80, a toda esa época de la guerra donde estaba más crudo y que estaba recién la masacre, nosotros teníamos miedo a los militares. Es más, todavía tengo fobia hacia los militares. Aunque como que ya con la madurez he aprendido a no odiarlos ni a detestarlos como veníamos. Pero eso es normal que cuando uno ve a un militar, pues uno cree que podría pasar lo mismo que pasó en tiempo de la guerra. Entonces anduvimos guindeando porque íbamos para Honduras, íbamos para Honduras. Yo recuerdo que en la noche íbamos por unos cerros, yo creí que esas eran las casas. Los cerros que se veía, creía yo que eran las casas, era un niño, pues. Y nos tocaba que pasar por unos abismos donde decían, mira, te deslizas aquí, pues. Es un riesgo, no vas a llegar hasta donde vamos. Entonces andamos con un gran cuidado. Subimos por todos esos cerros de ahí, del Moscarrón, no sé, por todo eso. Ahí pasamos. O sea que tú sí fuiste al refugio. No, íbamos. Yo sí bien me acuerdo porque ya que un niño de qué, de cinco años, seis años, o sea, eso te queda como una marca. Una pequeña. O sea, no se te olvida tan fácilmente. Ok. Entonces, en las trancas que le dicen de San Fernando, nos agarró el ejército hondureño y nos entregó a los salvadoreños. Nos trajeron a la iglesia de San Fernando. Antes de que cayera la bomba, mi hermano menor nació ahí, en la iglesia. Y, este, luego nos trajeron para, a Meanguera. Aquí en Meanguera ya, creo que ya había un informe que allá había una familia de, 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 digamos que tenía familias en la guerrilla. Como que estaban planificando sacarnos en la noche a todos para asesinarnos. Bueno, es lo que cuenta mi mamá, que le informaron. Y, entonces, cuando se tomaron a Meanguera, nos sacaron. Nos sacaron antes de tomarse a Meanguera, en una noche. Más y más no recuerdo. Nos sacaron y nos fuimos a andar guindeando. Por todo eso, ahí hasta el 84 que la Cruz Roja lo sacó para Jocuaitique. Bien recuerdo yo. Que cuando conocí a Jocuaitique, el parque me gustó. Entonces, yo quería vivir en Jocuaitique. Desde que era un niño. Entonces, todos nos fuimos para ahí. ¿Cuántos años tenías? Si soy del 86 al 84. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 años. 9 años, 10 años por ahí. ¿Cómo? O sea, no podés del 86 al 84, para atrás. No, perdón, 76. 76, si tienes razón. Estoy ya perdiendo la noción del tiempo. Entonces, sí, del 76 al 84 tenía que 10 años. 10 años. Ajá, entonces, era un niño. Es decir, tú vives en Jocuaitique desde 1984. Correcto. Es como que si... Ahí nací, ahí me crecí. Entonces, yo tengo un amor muy profundo por Jocuaitique. Y ese es mi municipio. Es como que yo allí haya nacido. Porque allí me crecí. Pero en realidad sí naciste en Meanguera. En Meanguera. Soy de Meanguera. Nací aquí en San Luis. Ah. Entonces, por ahí va el asunto de la historia de la... Por lo menos hasta... O sea, no tuve, digamos, un espacio para madurar. Nosotros no tuvimos que un carrito o una pelota para jugar. Entonces, la madurez la obtuvimos. Bueno, ni la madurez, sino que lo que nos tocaba en ese tiempo, salir corriendo de los aviones, a escondernos a las cuevas y todo. Entonces, eso fue como nuestro vaivén, digamos, en el tiempo de la guerra. De tu niñez. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Jocuaitique. Fíjate que yo tuve una... También una historia que cuando... Bueno, comencé estudiando con Maximino. Maximino, el de ahí de los quebrachos, que falleció. Y luego, él nos empezó a enseñar, pero yo con él no aprendí absolutamente nada. ¿Verdad? Porque incluso nos ponían a hacer sentadillas, a hacer pechadas y todo. Nos estaban como preparando para... Como si fuéramos para la escuela... ¿Militar? Militar, prácticamente. Entonces, era de cantar el himno en las mañanas y todo. Pero yo no aprendí absolutamente nada a leer con él. Pero sí cuando fui a Jocuaitique, estuve tres años en primer. Me costó. Tuve problemas de aprendizaje. Creo que lo mismo de lo de andar de un lado para otro. Es como que la mente del niño se trastorna completamente. Y yo tuve problemas de aprendizaje. Estuve tres años en primero y no aprendí a ni hacer ni las vocales. ¿En los quebrachos o en qué escuela? No, en Jocuaitique. ¿En el complejo educativo? Sí, en Jocuaitique no había escuela en ese tiempo. Era solo eso ahí, pues sí. ¿Ya se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Larada Vieja se llamaba ahí en los quebrachos. No, no, no. ¿En la escuela cómo se llamaba? Florinda de Juárez Alemán. Siempre se llamó así. Todo el tiempo. Porque ella quedó ahí, la infraestructura, antes de la guerra ya estaba. Entonces, había solo los maestros populares. Luego ya llegó un maestro ya del Ministerio de Educación. ¿Era escuela urbana mixta? Urbana, sí, correcto. Y estaba ahí en el mismo lugar donde estaba. En el mismo lugar. Ahí nos daban la clase. Entonces, ya cuando yo aprendí de ahí para acá, yo no dejé ningún grado aplazado. O sea, ¿cómo aprendí? No lo sé, pero que aprendí, aprendí. Y de ahí para acá, pues no tuve ningún problema. ¿Tu educación de primero a noveno grado? Fue bien informal, completamente. Mi educación fue bien informal porque yo hice hasta quinto grado en Jocuaitique. Luego fui a Perquín, pero allá como yo no había hecho el sexto grado, digamos, no lo hice formalmente porque repetí quinto grado en dos ocasiones. Porque no había sexto en Jocuaitique. Entonces, nos hicieron una, todos los que íbamos, allá estaba Marcelo, Claudio y otros. Entonces, nos hicieron como una evaluación para ver si la pasábamos. Y si la pasábamos, de una vez nos inscribían en séptimo grado. Ah, excelente. Y así fue. Nivelación. Nivelación, digamos, prácticamente porque dos años, en quinto, pues, en el sexto, no lo hicimos formalmente porque no había maestro para eso. Entonces, nos inscribieron en séptimo de una sola vez. Perfecto. Y, este, de ahí para allá, este, bueno, igual el estudio ya de Novedo no lo saqué ahí y lo tuve que sacar en una escuela de Santa Rosa. ¿Cómo Aníbal Luna recuerda su infancia? ¿Cómo fue la infancia de Aníbal Luna? Es que, mira, son etapas bien duras de la vida. Por ejemplo, la primera que ya te conté que era mi adolescencia, digamos, prácticamente. Sí, en el periodo posguerra. Ajá. Igual, estábamos en guerra todavía. O sea, estábamos en guerra. Hasta el 89. Este, teníamos que, vaya, por ejemplo, yo de hasta quinto estudié en Jocuaití, que de ahí tuve que viajar a Perquín. Sí. Para poder estudiar y en ese tiempo solo habían dos o tres vehículos que transportaban. Uno pasaba a las seis y media, otro a las siete. Y si tú no te ibas en esos dos, ya no podías ir a estudiar porque ya no había en qué irse. En ese tiempo era más difícil. Y, este, igual yo tuve que empezar a vender, porque hubo, tuve una amiga de, 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 ¿cómo se llama? De Osicala, que ella me empezó a enseñar a vender productos Eibon. A partir de ahí, yo empecé a vender productos Eibon para poderme ganar algunos centavos porque mi mamá no tenía de dónde ingresar nada. Pues, 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 no había un trabajo, nada. Nadie de mi familia trabajaba, entonces era bien difícil. Pero yo tenía, cuando yo veía al maestro darme clases, yo decía, yo quiero algo bueno, o sea, dar clases en algún día. Entonces, pero, hay maestros que también te desaniman cuando es niño. Si no aprendes rápido, entonces, ¿cómo vas a llegar a ser? Ustedes a llorar van a ir a la universidad. Son cosas que te lo dicen como para desanimarte en vez de darte ánimos. Pero, imagínate viajar todos los días a Perquín, a las seis y regresar a la una. Solo habían buses, uno o dos, si no más no recuerdo. Y yo tenía personas que me ayudaban a vender productos. Entonces, yo, de esa manera, saqué por lo menos hasta el noveno grado, el bachillerato, vendiendo productos Eibon. Y, este, trabajaba con el nombre de mi hermana y de un primo. Ok. Entonces, vendía bastantes cantidades de productos y de ahí me iba quedando como para continuar estudiando. Bueno, también tuve la oportunidad, bueno, yo sembré, este, unas matas de whisky en mi casa y producían whisky. Por eso te digo, Dios no desampara a nadie. Entonces, imagínate la producción que daban los whisky, que sacábamos a veces 10 dólares, 20 dólares de whisky. Una sola mata en la semana. Entonces, dólares, perdón, eran colones en ese tiempo. Entonces, eso servía como para estudiar que una semana iba, las fincas de café estaban como abandonadas. O sea, allá por el cañal, habían bajo los montes, yo me iba a cortar café. ¿Fuiste a la milpa, Lu? Sí, trabajé en la milpa. Trabajé en la milpa. Es más, mi padrastro no quería que yo estudiara porque yo había salido muy bueno para trabajar. Me daban una tarea de 12 baras o 16 baras, algo así, si no recuerdo. Y yo la terminaba antes que él. Y la iba a ver, a ver si yo había dejado chambonada y no. Yo era muy bueno para trabajar en la milpa. Ordenado. Ajá. Entonces, y por eso no quería que yo estudiara porque querían como esclavizarme al trabajo. Aníbal, mirá. Aprendí a, ¿cómo se llama? A pegar cargas también en las bestias. A pegar, a enyugar huellas, todo eso. A ordeñar, a inyectar. Todo eso lo aprendí. Entonces, ¿todo el trabajo agrícola? Sí, lo aprendí bien. Entonces, si me mandan a trabajar, yo voy con gusto. Además, cuando veo a la gente que va a trabajar, me dan ganas y les digo, les voy a ayudar, pero creen que yo no soy para eso y porque soy licenciado, ¿qué vas a ir a hacer? A joderte, me dicen. Les digo yo, no, es que eso es bien bonito de ir a la agricultura porque en eso me, no para esclavizarme porque yo salí de eso. O sea, mi visión era no estar en eso a partir de que mi padrastro una vez se cayó la carga del caballo porque era pesado y yo la tenía que sostener. Y el caballo se movió y como era lodo y todo, entonces yo no la pude sostener, cayó y mi padrastro por eso me pegó. Entonces, para mí, desde ahí, yo me puse algo en mente y dije, yo no voy a estar aquí todo el tiempo pegando cargas de bestias y voy a salir adelante yo solo a como pueda. Mira, Aníbal, luego que, bueno, aprendiste a trabajar de todo y en todo, decís, ¿en qué año salí del bachillerato? En el año 2000, vamos a ver, 1999 si no recuerdo, si más no recuerdo. Tengo ahí, bueno, el diploma, el título, ahí están las fechas, solo que ya con este tiempo pues ya se olvida, pero sí recuerdo que fue 1999. Nomás saliste del bachillerato y a la universidad. Sí, comencé en la universidad, me inscribí, fíjate que siempre tuve suerte porque habían unos gringos, como con cariñosamente les decimos nosotros, norteamericanos, que eran unas monjitas. Entonces, ellas siempre que venían preguntaban por mí, entonces vinieron como un año antes cuando yo estaba terminando casi mi bachillerato. Y hubo una de ellas que un hermano se ganó mil dólares, no sé en qué juego, en Estados Unidos, y él dijo que lo quería donar a alguien que lo pudiera utilizar en El Salvador. ¿Mil dólares? Sí, mil dólares en aquel tiempo. Entonces lo donó y lo mandaron a una asociación, a San Salvador, pero ahí estaba costando mucho que entregaran el dinero. Yo aplacé dos materias, eran las únicas dos que llevaba en el ciclo y las aplacé porque no me entregaron el dinero a tiempo. Eran materias que, prerequisitos que no eran tan difíciles, pero como no pagué, entonces me las botaron. Tuve que volver a repetir, porque me dieron 15 días para yo poder pagar y el dinero no me lo depositaron a tiempo. Entonces, esas materias me quedaron aplazadas. Eres licenciado en ciencia jurídica de profesión. O sea, esa es tu profesión, licenciatura en ciencia jurídica. ¿Qué te inspiró a estudiar ciencias jurídicas? O sea, abogado pues. Mira que son cosas del destino que uno cree que no van a funcionar. Vaya, lo que yo quería estudiar no era eso. Esa era como mi tercera o cuarta opción. ¿Qué querías estudiar? Comunicaciones. Era lo que yo quería. Siempre era lo que yo quería. Comunicaciones. Quería ser alguien así que diera noticias en la televisión y cosas así. Pero en el oriente del país no había eso cuando yo comencé. Solo había en San Salvador. Entonces, para irme hasta allá era bien imposible, digamos. Entonces, la otra opción era estudiar medicina. Me daban la oportunidad de ir a estudiar a Cuba. Creo que era el segundo grupo, creo que era. Pero yo igual ya estaba trabajando en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo dije, ok, estoy trabajando en el Tribunal Supremo Electoral. Ya tengo un sueldo. Me ayudan de Estados Unidos también mis amigos. Entonces, no tengo necesidad de irme para Cuba. Yo puedo estudiar acá. Pero igual, como yo trabajaba, se me decía imposible. De ir todos los días a la universidad. Entonces, comencé estudiando solo sábado y domingo. Pero imagínate, ya tenía un ingreso. Sin embargo, yo me quedé en una oportunidad solo con un colón en ese tiempo. No había agua en la universidad. Solo había un garrafón en la parte de abajo. Y yo estudiaba de 7 de la mañana a 10 y 40, creo. Y luego de 1 a 5 de la tarde. Y me tuve que aguantar todo el día sin tomar agua. Porque cuando yo bajé, las filas se terminó. Bajé para agarrar agua y tomar. Y era que el garrafón ya no tenía. Y como uno en ese tiempo entraba como pollito comprado. Entonces, no le dije al vigilante, miren, no hay agua. O no dije, pues, yo me quería decir. Y yo si gasto el colón del agua, entonces no me voy para la casa. Donde yo vivía de un amigo. O sea, son momentos difíciles que te dan como deseo de tirar la toalla. Y decir, bueno, ¿y para qué voy a estar aquí? ¿Vas haciendo sacrificios si no tengo el dinero? ¿Cómo voy a llegar? Sin embargo, yo me esforcé. Y estoy hasta donde estoy. Porque pude sortear todas esas dificultades que tuve en el camino. ¿Cuánto tiempo, cuántos años te llevó salir del estudio? Fíjate que como yo dije al inicio, era informal. Imagínate, iba a salvo sábado y domingo. Hubieron los primeros ciclos que llevaba tres materias. Luego, como iba dejando siempre rezagado, me salían dos. Hubo un ciclo que solo me salía una. Entonces, en ese momento decidí yo ir. Y estudiaba en San Fernando también. Estuve trabajando aquí en San Luis. Pero luego me trasladaron a Agotera. Entonces, cuando me trasladaron a Agotera, yo vi la oportunidad de trasladarme a plan normal. Pero ya había dejado bastantes materias atrasadas. Porque a lo mejor lo llevaba, hice como dos o tres años. Solo fines de semana. Entonces, iba dejando como un rezago de materias cada ciclo. Entonces, los últimos tres ciclos los hice por una materia cada ciclo. Y dije, yo ya agoté casi el 100%. ¿Cómo no me voy a esforzar? ¿Cuándo? ¿Qué me hace falta? Y entonces viajaba, o el tiempo mayor, viajaba de Agotera a San Miguel. Me iba a las dos de la tarde o tres de la tarde para ir a la universidad a las cuatro. Y salía a las siete y cuarenta de la noche. Me tocaba que irme de ray o a pie para la casa donde estaba viviendo. Y de allá, pues, mañana iba otra vez a trabajar a Agotera. Entonces, ahí pude avanzar porque ya las materias que me habían quedado rezagadas me empezaban a salir tres, cuatro. Pero nunca a las cinco porque como no comencé de un inicio formal, entonces siempre iba quedando un rezago por ciclo. Entonces, me costó bastante para agotar el pensum. Luego, me botaron unas materias y me agregaron otras. Entonces, eso me alargó un poquito. Porque ya cuando tienes un laxo de tiempo bastante largo en la universidad, te botan algunas y te ingresan otras cada tiempo. Pero me gradué en el 2012. Yo egresé en el 98. ¿Regresaste en el 98 o te graduaste? No, en el 2008. 2008, perdón. Entonces, me gradué en el 2012. Porque los tres años que te dan para poderte graduar, yo me los tiré, digamos, no le puse como mucha importancia. Rumbiando. Correcto. Jodiendo. Digamos así en el término más... Buen salvadoreño. Coloquial, buen salvadoreño. Entonces, no le puse importancia y en eso me golpearon a mí. Bueno, igual yo pedí una prórroga porque incluso los tres años ya se me vencían. Pedí una prórroga de tres meses, iba a pedir para los privados. Pero el rector de la universidad, el doctor Pedro Arieta, me dijo, en ese tiempo era el decano. No me dijo, no pidas muy poco tiempo, mejor pedí seis meses, por cualquier situación. Y mira que le agradezco porque fue un buen consejo que yo lo tomé. Y en ese tiempo fue que a mí me golpearon. Entonces, el tiempo, los tres meses no me iban a ajustar. Y así me tuve que someter a los privados, ya con dificultades para hablar incluso, pero así los pude pasar los dos privados. Dentro de la prórroga de los seis meses, te estoy hablando que casi cuatro años pues que fueron de puro... En conclusión, unos seis, siete años, ocho años, te tardó para sacar tu... No, fueron más. Pues te estoy hablando de... Yo comencé a estudiar en el dos mil... Diez años. Ajá, dos mil. Y me egresé en el dos mil ocho a dos mil nueve, digamos. Nueve años. Más tres años. Nueve, diez, doce, doce años. Que se me pasaron de puro fight, digamos, porque no lo... O sea, una inmadurez pues... Y eso yo lo... no es justificarlo, pero creo que es parte de la inmadurez que trae de los problemas de la adolescencia, de la infancia, que no maduraste. Entonces, no veía importancia. Yo digo, ¿cómo perdí tanto tiempo? Pude haber sacado dos licenciaturas en ese tiempo. Ah, sí, claro. O un doctorado, pero como la madurez no fue suficiente más. Todavía creo que tengo infantilandia a mi edad porque... Sentí que no ha muerto el niño que lleva dentro. Te dejaste... Es que ese es un problema por eso a los niños se les... ¿Te dejaste llevar por los placeres? No. No tanto así, sino que era como... Y más todavía cuando murió mi hermana yo sentí como que cayó algo así como un estado depresivo mío. Yo no quería estudiar. Entonces, dije yo, para morirme voy a estudiar igual que mi hermana. Entonces, ¿para qué va? Entonces, pero siempre allí fue otra vez el doctor Pedro Arieta. Yo le agradezco mucho porque fue el quien me tocó, digamos, lo más medular. Donde me dijo, mira, ¿qué le vas a decir tú a los que te patrocinan en Estados Unidos? Cuando te pregunten qué fue de ti, por qué fracasaste y todo el dinero que ellos han invertido en vos. ¿Qué le vas a decir? Sí. Entonces, él fue como que me volvió a animar, a continuar. En sí tuviste, en conclusión, tuviste ayuda de parte de Estados Unidos para poder realizar tus estudios de educación superior. Es decir, tuviste una beca. Sí, lo que pasa es que como te contaba al inicio, fue los primeros mil dólares. Entonces, cuando ese dinero se agotó, igual continuaban ellos mandándomelo a través de la institución. Pero como la institución falló no entregarme el dinero a tiempo y yo aplacé las dos materias que te conté. Entonces, ellos decidieron mejor depositarmelo directamente a mí a una cuenta. Y para mí fue mejor, porque ya la ayuda para mí era mayor. Entonces, a partir de ahí, ellos asumieron el compromiso. Ellos decían, por el amor que yo había demostrado siempre en el estudio. Y ser la primera persona, ellos conocían la historia de mi familia. Ser la primera persona dentro de mi familia que llegó a donde he llegado. Y han venido otros después de mí, que ya son también profesionales. Entonces, en mi familia fui el primero, creo, de salir adelante con todas las dificultades. Porque a mí me tocó que vender café, vender productos Hayvon, vender chara musca. O sea, hacer de todo para poder llegar hasta donde llegué. Porque no había al inicio quien me ayudara. Bueno, ya cuando los gringos me empezaron a ayudar, entonces ahí ya empezó a cambiar. Yo ya empecé como a tener un poquito más de lujo, digamos. Igual desordenado, porque cuando llegaba alguien a la universidad con un teléfono nuevo, yo también quería salir la siguiente semana con un teléfono igual. Entonces... Sí, te dabas tus lujitos. Sí, pero son cosas de inmadurez, digamos. Porque lo mismo que andas un teléfono último modelo con un teléfono sencillo, si lo ocupas, es para lo que se ocupa, pues, para llamar y todo eso. Entre más moderno es el teléfono, no te va a hacer valer más ante nadie. Pero era parte de la inmadurez que te digo que tenía y que me hacían hacer ese tipo de cosas. Y más sin tener una orientación de padre, digamos, que... Sí, claro. Entonces, se crece uno como con un cierto grado de desorden. Libertinaje, por así decirlo. Sí, porque no hay una orientación. No hay una orientación de alguien que se tome la responsabilidad de orientarte a una figura de padre. Yo no la tuve. Porque es más, mi padre yo nunca lo conocí. Mira, ¿y qué es lo que más te gusta de tu profesión? Mira, lo que a mí más me gusta es saber que yo pude resolverle un problema a una persona que lo necesitaba resolver. Ok. O sea, es lo que más... mayor satisfacción me puede dejar. Vea, que una persona anda, digamos, bloqueando de un lado para otro, va a la procuraduría, lo mandan de un lado para otro. Yo tuve un caso de un muchacho en San Miguel que ya había ido a la procuraduría en San Miguel para resolver una cuestión de partida donde tenía doble. Y no podía sacar vida. Lo sacó como a los 38 años, si no me equivoco. Porque no podía. Lo mandaban para la procuraduría de San Salvador. En la procuraduría de San Salvador lo mandaban para la de San Miguel. Y así lo tenían, como que era pelota de ping-pong. Hasta que al final yo le ayudé, le resolví el caso. El muchacho bien agradecido porque él ya tenía un hijo, no lo podía sentar con su nombre porque no tenía documento. Entonces cuando resolves ese tipo de casos que hasta cierto punto son difíciles. Entonces sentís como que te quitas una carga de encima porque le has ayudado a una persona. Obviamente pues siempre hay que hacer un cobro, vea, porque no se puede. Yo no soy de la procuraduría ni mucho menos. Entonces tengo que cobrarle a la gente para brindarle un servicio. ¿Ya has hecho o has realizado trabajos, por así decirlo, hasta cierto punto con un cobro simbólico o no? De gratis incluso. ¿De gratis incluso? Sí, porque eso es un juramento que hacemos como abogado y que si hay una persona que es completamente vulnerable y no tiene sus recursos, tienes que darle asistencia y eso es una obligación moral. Ah, ok, perfecto. Vaya, si sos abogado de la república, ¿también notario? Sí, también notario desde el 2016. ¿Sos notario? Sí. ¿Cómo sentiste la experiencia de convertirte en notario? Porque yo tengo muchos amigos, Enrique, incluso, que dicen, bueno, soy abogado, pero les ha costado, les cuesta bastante el tema del notariado, Aníbal. ¿Es difícil convertirse en notario? Esa no es comida para bocones, digámoslo así, hablándolo. A ver, comentanos. Porque hay algunos, y mira, hay algunos que solo tienen el gusto de sacar el notariado y al año, dos años, están suspendidos como notario. Porque no saben hacer lo que hay que hacer. Entonces, yo sí, hasta cierto punto creo que me volví loco cuando me di cuenta que había pasado el examen de notariado. Porque yo quería compartirlo con todo el mundo, o sea, a los amigos de Estados Unidos, a los amigos de aquí. Entonces, igual ahí yo siempre tengo el recuerdo del doctor Pedro Ariota que me decía, sí, pero no vayas a regalar tu trabajo. Vea, tienes que saber cobrar. Pero ahí es donde tengo el problema. Yo al inicio comencé prácticamente regalando mi trabajo porque no sabía la tabla de los cobros y todo el asunto. Entonces, igual tuve que compartir los primeros, digamos, los primeros trámites que hacía como notario. Yo tuve que compartirlos con una compañera porque ella tenía 10 años de haber trabajado con un notario. Y yo no sabía al inicio ni a dónde colocar el sello, a dónde, qué cosas tenía que ponerle a cada uno. Estas son cosas que venís de cero. De cero, prácticamente. Como cualquier otra profesión. Y no es que tal vez no sepas, sino que tenés temor de que algo le va a salir mal al cliente y el cliente va a empezar a hablar. Y yo solo tengo dos clientes que por mi formalidad y mi formato que yo utilizo, hice a uno viajar lejos a sacar una firma de una compra-venta. Porque para mí eso no era correcto y no, y sí estaba correcto. Entonces, son como dos o tres que creo que las personas han quedado hasta cierto grado insatisfechas. Pero son por mi formalismo que yo las he hecho como incurrir en un gasto adicional, digamos, que no debieron haberlo hecho. Pero son bien escasos. Eso sucedió al inicio. Al inicio, correcto. Obviamente no tenías la experiencia necesaria. Entonces, ese era mi temor desde un inicio que la gente dijera, ah, no, este no sabe, vale, la universidad fue solo a pasear. Entonces, tenía como el temor. Pero me tiré al ruedo y ahora, pues, creo que esta clase se pudo dar de eso. ¿Cuántos años tienes de estar ejerciendo ya el notariado? 2016 al 2023, a diciembre. Estamos hablando de siete años. Siete. Pero ya voy por mi décimo protocolo. Ah, excelente. Entonces, he agotado un año que hice, que agoté dos en un solo año. ¿Dos protocolos en un solo año fiscal? Sí, de doscientas páginas. Es más, el que me vence en enero, ya lo terminé y ahorita ya voy casi por la página número cien del nuevo. Entonces, vamos avanzando. Siento que el trabajo va hablando de nosotros. Ya tengo muchos clientes en Estados Unidos también. Entonces, la gama de clientes va creciendo. Tengo clientes en Usulután, en San Miguel. Y algunas personas me dicen, igual, en Logurdes, y me dicen, pero ya no hay abogados. Sí hay, pero tal vez la gente no confía o a mí me han recomendado. Entonces, la gente prefiere ir donde alguien que le recomienda. ¿Tu especialidad en el área, en todo el área de las ciencias jurídicas? Me gusta el área de familia mucho y el área notarial, que era la que a mí no me gustaba en la universidad, es en la cual considero que me desenvuelvo mejor ahora. Me imagino que al inicio, pues, te costó, como a cualquiera, emprender en tu negocio. Lo que tienes actualmente en Jocoytique, para los que no saben, tienes tu oficina ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Bufet jurídico? ¿Bufet jurídico Luna? Y asociado. Todos me dicen que no es tuyo, que por qué le pones así. Lo que pasa es que yo tengo otros compañeros que yo les firmo documentos. Entonces, para mí, ellos también son parte de mi oficina. Así lo veo. De igual forma, quisimos abrir una oficina con una compañera en San Miguel, pero al final ella se quedó solo con la oficina. Yo lo ayudé con la impresora y todo. Se la saqué de la agencia y porque ella no trabajaba con otra persona. Entonces, ella también ha crecido individualmente en San Miguel. Y yo igual, por mi parte, también individualmente. Pero igual, los nuevos que se van agregando, yo pues, hay documentos que se los tengo que firmar. Con mucho gusto se los firmo. O sea que hay, digamos, lo que te decía anteriormente, hay abogados que recurren a ti como notario. Tú le das firma y trabajan contigo y esos son los asociados. Y lo hago con muchísimo gusto porque yo sé que a mí alguien me brindó su mano cuando yo la necesitaba. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo. Tengo esa característica de que hay que regresar lo que en un día recibiste. ¿Qué es o qué consideras que es lo más importante que aprendiste durante tus estudios? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero, este... Bueno, yo siempre he sido una persona muy sensible. Pero yo creo que a partir de tu estudio, de tu conocimiento, he aprendido a valorar muchas cosas. Muchas cosas que no puedo encontrar. Una específicamente para decirte qué es lo más importante para mí. Como ya te decía antes, lo más importante para mí, una de las cosas es poder ayudar a alguien que no... Que necesita que se le ayude. Así a alguien... Igual, yo siempre he sido así. Si hay una persona que tiene mucha necesidad, yo considero que hay que ayudarle. Yo con mucho gusto le ayudo. Y si no tengo el dinero, si se trata de dinero y yo sé que la necesidad lo amerita, yo tengo que sacar prestado para ayudarlo y yo lo hago con mucho gusto. Aparte de abogado de la República, lotario, ¿te has especializado más? ¿Has estudiado más? Fíjate que saqué un diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Tecnológica que duró siete meses antes de la pandemia. Pero lo hice con la finalidad de tratar de despertar el... Digamos, eso que a mí no me gustaba del Derecho Penal y Procesal Penal. Pero terminando el diplomado me di cuenta que esa no es mi área y que no me gusta realmente. Sin embargo, tenés los conocimientos. Sí, tengo los conocimientos. Tengo entendido que tenés escalafón también. Ah, sí, sí. Tengo el escalafón docente. En el 2012 fue saliendo de la universidad el siguiente año. Bueno, seguidamente me puse a estudiar para la docencia. En un año saqué el escalafón docente y sí, lo adquirí. Pero igual me gustaría enseñar mucho a los jóvenes. Pero no tengo, digamos, como el espacio, el tiempo para hacerlo, ni mucho menos un lugar donde poder hacerlo. ¿Tienes pensado seguir especializándote más? Fíjate que sí. Ya estoy en las investigaciones para poder estudiar una maestría. Al inicio pensaba en una maestría en Derecho de Familia. Pero digo yo, Derecho de Familia es bien amplio y tengo bastante conocimiento. Entonces mejor me voy a otra rama que el conocimiento podría ser más vago, digamos. No tan especial. Todos tenemos conocimiento de algo. Pero me gustaría, lo que estoy pensando en estudiar es una maestría en Derecho Corporativo el próximo año. Si Dios así lo permite. La verdad, Luna, o sea, yo te he conocido toda la vida estudiando. Sí, y quiero seguir estudiando. Me voy a morir, creo, y estudiando. Igual, imagínate. Graduándote allá cuando estés como de unos 100 años, graduándote. Ah, pues sí, sí. Es que para estudiar no haya edad. Sí, claro. Igual, imagínate, yo también incursioné en el arbitraje. O sea, yo fui a pitar partidos. O sea, donde hay que, como dicen vulgarmente, hay que tocárselos para ir a dirigir un partido. Y lo hice. ¿Sos árbitro también? Sí, claro que sí. A ver, cuéntanos esa parte de... Tengo el título de árbitro oficial de la Federación de Fútbol. ¿Y qué te motivó a...? Solo que no lo ejercí, digamos, a nivel profesional porque en ese tiempo que quise incursionar ya en el área de la AFA y todo eso, fue cuando a mí me golpearon. Entonces, la dificultad para silbar era muy, pero ya no podía usar el pito bien. Entonces, se me iba como mucha saliva a la hora de hacer el... Entonces, se oía un poco raro. Entonces, me sentí que me traumé en esa área. No porque mi objetivo era llegar, por lo menos, a hospital siquiera en reserva, en segunda división o tercera división. Pero, porque lo hacía que lo hacía muy bien. Yo considero que lo hacía muy bien. Nunca tuve problemas. Nunca me agredieron, gracias a Dios. Porque sabía que tenía la capacidad de resolver problemas en el campo. Y como esa es mi especialidad, digamos, en el derecho, entonces no tenía como muchos problemas para resolver los problemas, los conflictos dentro de la cancha. Sí, claro. Entonces, me sentía que me manejaba muy bien. Fue como algo que se me quedó ahí, en el tintero, digamos, que no lo pude desarrollar hasta donde yo quise. Eso era lo que me afligía más después de que yo tuve el percance este que casi pierdo la vida en mi casa. ¿Podemos hablar de eso? Sí, lo que casi no me gusta hablar. Porque es bastante problemático. Sí, pero he escuchado que... Lo ha mencionado, lo ha mencionado. Que te golpearon, que te pasó... Sí, de acuerdo. Pero si te pregunto, ¿podemos hablar de eso? Sí, claro que sí. Entonces, si nos contás... ¿Qué pasó? Vaya, mira, el asunto es que eso fue un 11 de agosto de 2011. Ok. Llegaron dos tipos a la casa y me... Bueno, de la nada. Hablando tranquilamente, pero de repente uno dijo, voy a orinar. Y se adentro con un machete. Entonces, problemas bien serios. No entendí por qué. La verdad, no entendí por qué. Tendría que agarrarlo. No sé si torturarlo. No soy de ese tipo de persona. O someterlo a una presión. No lo sé. Vea, para que diga quién lo mandó a hacer eso. Porque la verdad es que yo nunca tengo enemigos. Pues nunca había tenido enemigos. Ahora me doy cuenta de que hay motivos por los cuales uno puede pensar por dónde puede venir el asunto. Vea, que gente que uno creía, es más, fui a un culto una vez y un pastor me dijo que uno de mis amigos me iba a dar una puñalada por la espalda y él sentía olor a sangre. A los días yo tuve el... Entonces, eso fue como una predicción, no sé. Dios le da tanto el poder. Bueno, respeto mucho las cuestiones cristianas, religiosas. Pero cuando él te dijo eso, ¿lo creíste? Al inicio no. Pero tuve que pasar el asunto para yo darme cuenta de que sí Dios puede manejar a algunos seres humanos para... La fe. Ajá. Entonces, porque cómo iba a sentir el olor a sangre, que un amigo me iba a dar una puñalada por la espalda. ¿Y fue amigo tuyo que te hizo eso? Y que si yo no tenía a Dios en mi corazón, yo no iba a poder. Y mira, estuve en un consejo municipal que tuve problemas todo el tiempo. Entonces, ahora resulta que mi casa, que la quiero yo arreglar los documentos, ya no está a nombre mío, sino que está a nombre de otra persona y que lo hizo antes de eso. Entonces, no estoy acusando a nadie. Pero es una hipótesis de investigación. ¿A quién le podría haber interesado que yo me muriera? ¿Quién iba a reclamar mis bienes si no estaban a nombre mío, si no estaban a nombre de otra persona? Entonces, hay cosas que dan pie a muchas cosas, a pensar. Dios quiera que yo me equivoque porque no quiero... Cuando te pasó lo que decís, que te golpearon, ¿estabas en tu casa? Sí, en mi casa. Había una vela cerca y una gran música que de repente en mi casa, cuando... Saben que yo soy una persona respetuosa de los dolores de otra persona, entonces... No, no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues le dieron volumen a la música para que yo... Para que no escuchara quizás que yo gritar o algo. Entonces, me llevaron el teléfono para que yo no me pudiera comunicar con nadie. ¿Eso fue en la noche? En la noche, tipo 9 de la noche. Ajá, yo estuve ahí hasta como a las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces, que una señora fue a buscar una partida porque andaba metido en la política tanto que me había ido a Corinto a sacar una partida de nacimiento para que un muchacho pudiera obtener el DUI y pudiera apoyarlos en esa elección. Y la señora iba a traer esa partida para irle a sacar el DUI a mucheo porque solo esa semana quedaba para hacer eso. Y me encontraron a partir de eso. Si no, quizás no estuviera ahí alguien vivo. ¿Y las personas que hicieron eso eran allegados tuyos? ¿Los conociste? ¿Los viste? Sé que conocía a uno solo de nombre, pero la verdad es que no, amigo, amigo, nunca fue de ellos. Salíamos a jugar. Yo les pagaba a veces el pasaje o la jugada y hasta ahí. Pero no te dijeron nada a vos. O sea, venimos a esto. Son cosas que no me gusta hablar. Son cosas que no me gusta hablar porque a mí hubo algo que me metieron en la mente porque en ese momento era una persona bien manejable. Y muy manejable porque incluso tenía sangre hasta otra persona. Yo después de eso quedé muy nervioso. Tenía tanta fobia. Aquí no pudiera. En ese momento, quizás en ese momento, nunca hubiera podido estar aquí porque le tenía como temor a las cámaras y todo el asunto. Entonces, con el tiempo uno va... Esas heridas van como sanando. Yo escuché en ese entonces, porque así lo ha manejado también, que se dieron como cuestiones sentimentales o algo así, ¿no? Eso fue lo que se quiso manejar. Eso fue lo que se quiso manejar. Porque siempre hay personas que van buscándole cinco patas al gato cuando solo tiene cuatro, pues. Sabemos que son. Entonces, eh... Descartados cuestiones sentimentales. Para mí, sí. No sé si allá en el fondo ellos tenían algún sentimiento negativo hacia mi persona. No lo sé porque eso solo ellos lo sabrán. Por lo que te digo, sí, habría que detenerlos y sacarles la verdad. De otras maneras sería como imposible. Sí, sí. La verdad, yo no tenía una relación con nadie. Nunca hasta el momento no la he tenido formalmente con nadie. Ok. Porque mi visión ha sido siempre prepararme, estudiar y demostrar que si la gente puede, con todas las dificultades de la vida, se puede salir adelante. ¿Sentiste que tu vida cambió a partir de esa, digamos, mala experiencia que tuviste? Sí, mucho, mucho. Porque uno ya anda con miedo en tu mente. Pensas de que desde vos, bueno, yo no tenía enemigos, me hicieron esto. Y yo igual sigo hoy sin enemigos. Pero habrá gente que tal vez me tiene envidia porque yo he llegado hasta donde he llegado. Y son enemigos ocultos, que se le llaman. Vea, que te tienen envidia y vos no sabes por qué. Sí, claro. Solo es porque ellos no están en tu lugar. Entonces, sin embargo, no se quieren esforzar, pero sí envidian la posición de otra persona. Entonces, yo creería que a partir de ahí, sí, mi vida cambió mucho. Cambió mucho porque ya los temores, esto que ya no me pude desarrollar en lo que te decía, del arbitraje. Hubiese querido seguir estudiando en ese mismo momento, pero me sentía como ya como incapaz. O sea, ya como que ya la capacidad mía ya no era la misma por el mismo temor. Entonces, hoy como que ya estoy regularizando eso. Estoy volviendo como en el tiempo ya más normal. Y a partir de ahí es que yo me he vuelto a meter con la intención de continuar estudiando. Pero ha sido un proceso largo. Sí, largo. Imagínate 2011 a esta fecha. ¿Cuántos años hace ya? Ah, ok. Entonces, ya que fuera, ¿cuánto tiempo ya bajo tierra de mi persona? Pero Dios sabe por qué lo deja uno. Yo he ayudado a mucha gente a partir de ahí. Entonces, y sé que así como hay gente que tal vez bajo la mesa me puedan odiar, también tengo mucha gente que me admiran y tienen un gran respeto y cariño hacia mi persona. ¿Tenés pensado meterte a política? No, no pienso. No pienso que dé como curado. Imagínate, este, ya tengo... Antes, antes, antes. Enrique, tú le dices de nuevo, pero Aníbal Luna en ningún momento nos ha dicho que ha sido político. Entonces, ¿tú has sido político? Esa sería la pregunta. No, porque yo lo conozco. Ah, bueno. O sea, ya nos conocemos, pero se lo pregunto. Sí, pero todas las personas somos políticas por naturaleza. Vean. Sí, es que... Vaya, pues vaya. Todo mundo se dio cuenta de tu participación en la política en Joko Iti. Así que, ¿tenés pensado volver a participar en eso? No. ¿Por qué? Porque ya te dije que de Joko ya tengo como... Quedé inmune antes. Porque imagínate, este, yo ahora, después de haberme metido en la política, me va a tocar que pagar una cantidad de dinero de más de 10 mil dólares para indemnizar a empleados que yo no los despedí. O sea, yo tengo que pagar el privilegio de una persona de haber tenido personas de su confianza para meterle la uña al dinero del pueblo a diestra y siniestra. Porque ¿para qué más puedes tener una persona de confianza en una alcaldía? Vean. Entonces, hoy me toca que pagar ese privilegio a mí, con mi dinero, de algo que yo no tomé. Yo entré con una mototaxi a la alcaldía y salí sin nada. Y ahora me toca que pagar. Decime tú que yo voy a estar con ánimo de volverme a meter en algo así. Pero anduviste en varios partidos, Aníbal. Eso lo quiero preguntar yo. ¿Por qué? O sea, tomar esa decisión de andar... En diferentes partidos. Ajá. Es que, mira, si te utilizan en una parte y vos quieres demostrar de que tenés la capacidad, entonces por ahí es donde entra la cuestión esa como del morbo, digamos. Ok, va, no me quisieron aquí. Creyeron que yo no tenía la capacidad, pero yo les puedo demostrar de que sí. A partir de ahí yo me metí en la política más en lleno, digamos, a participar en un consejo municipal donde fracasé. Es donde igual yo como consejo se los puedo decir a los que nos ven que no actúen por impulso. Porque eso es actuar por impulso. Yo me... O sea, el mismo impulso me llevó a meterme donde fracasé. ¿En los partidos que vos te recordás que anduviste militando? Fíjate que yo no he militado más que solo en un solo partido. Dos, quizás, porque en Arena, digamos, me tuve que inscribir para efecto de poder... Participar. Participar en el consejo. De lo contrario. Pero es más, no me afilié formalmente. Me dejaron así y yo no... O sea, de hecho sí, digamos, porque participé. Entonces, digamos, tácitamente eso se puede establecer de que sí fui miembro porque participé en un consejo municipal. Pero afiliarme formalmente no lo hice. Entonces, el único que estaba afiliado era en el FMLN. Y ellos me retiraron la afiliación a partir de que participé en Arena. Pero no me he vuelto a afiliar. No he firmado un tan solo papel en otro partido más que solo en el FMLN. Bueno, hemos hablado del ámbito profesional, de cómo, de dónde venís y toda la situación. Y como todo ser humano, Aníbal Luna, ¿tiene sentimientos o no tiene sentimientos? Es que eso es natural. ¿Te has enamorado alguna vez, Aníbal? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí, varias veces. Imagínate cuántos años tengo ya. ¿Cuántos años tenés? Ah, cuarenta y seis. ¿Y cuántas veces te has enamorado? ¿Cuántas veces te has enamorado en esos cuarenta y seis años que tenés, Aníbal? Cuéntanos. Unas tres, cuatro veces. ¿Cómo has ido de esa experiencia? ¿Cómo las has manejado? Es que, imagínate, te he venido contando de inmadureces, inmadureces. O sea, aún me considero así. ¿En el ámbito sentimental te consideras inmaduro? Sí. ¿Por qué? Porque, imagínate, si ya tuviste una experiencia negativa, ¿por qué tendrías que volverte a enamorar de alguien? Bien. Debería de quedar igual como la política, ya inmunizado para no volver a pasar por la misma experiencia. Sin embargo, te llega alguien que te vuelve a hacer resurgir en los sentimientos nuevamente. Pues yo ya había dicho una ocasión, ya no me voy a volver a enamorar. Ya fracasé, no me volveré a enamorar nunca más porque siento que yo soy algo que no cualquiera merece. Entonces, sin embargo, lo volví a hacer. ¿Qué es lo que hace que Aníbal Luna se enamore de una persona? Hay detalles, hay muchas cosas, muchas cosas. Los detalles son los más bonitos que creo que cualquier persona se enamoraría de eso. De que alguien esté pendiente de ti, que te diga cómo estás. Ya almorzaste, ya cenaste, que tengas una linda noche, buenos días, cómo estás. Entonces, eso es lo más bonito de una persona. Entonces, por ahí es donde te puedes enamorar tú de una persona. O sea, que es tu debilidad. Sí sabes valorar, obviamente. Es tu debilidad, entonces, se podría decir, si llega alguien tratándote de esa manera. Sí, pero es que como también hay que tener, imagínate, yo ya con las experiencias que tengo, no me podría creer así, porque ya sé por dónde voy a llegar, vea, esto está fácil. No, tampoco es así. O sea, que no sea fácil. No sé, lo que pasa es que, no es que no sea fácil. El asunto es que alguien podría tener como una estrategia, digamos, para poder ingresar por ahí. Ah, esto es lo que le gusta, esto es lo que voy a hacer. Pero no, uno tiene que saber también qué tipo de persona es. No es que, ah, este me trata bien, pues, o esta persona me trata bien, aquí me voy, ¿por qué? No, pero a ver, fingen. Entonces, uno tiene que tener también un cierto grado de cuidado. ¿Viviste el amor a la antigua en el sentido de cartitas y todo eso en tu época? Bueno, porque me lo dijiste que tenés tantos años y que te has enamorado muchas veces. ¿Viviste esa etapa? Sí, claro que sí. De las cartas, contando. No había teléfono, pues. No había teléfono. Había que hacerlo así, de esa manera. ¿Te develaba haciendo cartas? No, ha sido trabajo de la escuela, sí. Pero haciendo cartas no, tenía un tiempo para eso. Entonces, pero muy poco, realmente muy poco. ¿Cómo sentís? ¿Has sentido la evolución entre el amor de cartas y el de WhatsApp, por ejemplo? Ah, sí, claro. La perversión hoy está más, digamos, se presta más la tecnología para la perversión. Imagínate hoy, ves vos a una chica o a un chico y ves ahí, le empiezas a mandar mensajes ya con una intención. Entonces, se presta mucho para la perversión. La tecnología, si no la sabemos utilizar, por supuesto. Entonces, es como más fácil, digamos, la conseguida hoy en día que antes. Antes era un poco más difícil porque más te gustaba alguien, digamos, de Juguateca, por ejemplo, de San Fernando. ¿Cómo ibas a localizar a esa persona? Hoy te vas a su Facebook, a sus redes sociales. Ajá, lo buscas o pedís el número de teléfono de él a alguien o de ella a alguien y es más fácil. Entonces, era un poquito complicado antes. Sí, antes. Era difícil, pues. Aníbal, ¿alguna vez te han sido infiel a vos? Todas las veces. ¿Todas las veces? Sí, todas las veces. Entonces, decime, si yo me enamoré una vez y me vuelvo a enamorar otra vez, significa de que yo no me alejé porque se me dio la gana de alejarme. Tal vez sí, porque hay algunas personas que se han ido para Estados Unidos. Pero, este, pero casi siempre. Casi siempre. Mira. Eres la infidelidad la que siempre ha roto ese vínculo. Pero, ¿infidelidad parte tuya o de la pareja? De la pareja, obviamente. ¿Vos has sido infiel? Sí, creo que sí. Sí, es que eso es normal. Eso es normal. Antes, pero es a partir de que alguien te fue infiel. O sea, porque yo he vivido un poco así como a la antigua, digamos. Ah, ok, me sos infiel. Yo también te puedo ser infiel. O sea, ¿so es negativo o no? Casi no tengo ese sentimiento, fíjate. Pero en el amor sí, creo que sí. Porque digo yo, ajá. Digo yo, ok, me hiciste esto, yo también te lo hago. Ah, porque... Es que vos le hiciste, has sido infiel. Sí. La pregunta a mí es, ¿sos infiel? No. Ahora yo no. No, yo soy de la concepción de que si estoy con una persona un día o una semana, digamos, para ponerlo más corto, esa semana yo me la tengo que dedicar al 100% en esa persona. O ese día a esa sola persona. No puedo estar pensando o viendo para los lados cuando yo tengo a alguien que quiere enfocarme. Y seguro que no lo sé. Es que por eso te digo, es que sí, o sea, ves algo, pero puede ser de momento. O sea, digamos, yo puedo estar con alguien así, puedo ser infiel, digamos, en una ocasión. Pero eso significa que con esa persona yo no voy a tener una relación formal. Sos un infiel responsable, ¿no? Digamos que sí, digamos que sí. Porque es que la vista es la que peca. Si vos te vas a los almuerzos, por ejemplo, a buscar el almuerzo y vos ves ahí un montón de comida, vos te vas, lo que te veas más atractivo es lo que vas a desear comer. Entonces es lo mismo en las cuestiones del amor. Vos ves a alguien, ah, esta persona está... Te vas a lo físico, pues a la vanidad todo el mundo somos así. Eso es como que fuera por naturaleza. No vemos la integridad de una persona, el valor que puede tener una persona por lo que es y por su forma de ser. ¿Qué opinas de las relaciones de pareja hoy en día? Digamos, son más virtuales, ya lo hablábamos. ¿Crees tú que hoy en día sí existe el verdadero amor? No. Hoy no existe hoy. Tal vez sí en algunas personas que todavía vivimos a la antigua. Porque todo es control remoto. Ya hoy ya los chicos ya no quieren hacer, tener relación o sexo por físicamente, persona a persona, sino que hasta por ahí en la televisión, ¿cómo se llaman? Las cámaras en videollamadas. Hemos llegado a un punto de la irresponsabilidad. O no sé cómo se le puede llamar a esto, porque no hay una palabra adecuada para decirlo. Pero hay una perversión extremada. Yo siento que las redes sociales han venido a arruinar. O sea, no les estamos dando el uso que debe ser, sino que se utilizan para otras cosas. Mira, me he dado cuenta en mi pueblito tan chiquito. Que andan unas niñas menores de edad, inclusive, enseñando todo, 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 completamente todo. Entonces, es preocupante. Sí, es penoso, es penoso, porque no sé si será que las mamás así son también, porque dicen que los hijos son el reflejo de los padres. No sé si será que los padres son así. O han perdido el control sobre sus hijas o sus hijos. Porque hoy todo, ver niños que de 14, 15 años, viendo las niñas que enseñan todo, es penoso. Entonces, eso es lamentable, realmente. Entonces, para ti, las redes sociales, obvio, en las redes sociales hay de todo. De todo, de todo. De todo, cuando hablamos de todo, es porque las personas se dedican a eso, a hacer contenido y colgar una foto, un video, y eso es público. Pero es que está bien que fuera un contenido positivo. Yo estoy de acuerdo, imagínate que vaya, por ejemplo, yo, a mí me gusta ver las reflexiones y todo el asunto de superación. Eso es bonito. Pero ya hacer cosas de perversión, no sé si hasta qué punto se pudiera regular. Si yo fuera diputado, haría plan, este, pusiera una iniciativa, no sé qué haría. Hay leyes, hay leyes. Para el efecto de poder tener, este, censurar eso, censurar eso. Tú, como abogado de la república, deberías de saber que si hay leyes, que todo eso lo... Sí, pero no se aplican, es como que estamos en letras muertas, ¿no? Eso no, si hay que, si hay leyes, hay que aplicarlas como debe de ser. Entonces, imagínate si comienzan a aplicar las leyes en ese aspecto, sería otro tema de qué hablar. Sí, lo primero que van a decir es que la libertad de expresión, entonces, pero no es libertad de expresión que una niña de 15 años o 12 años ande enseñando todo. Pues entonces... ¿A dónde te mandan PAC? Sí son... sí hay. Hay personas atrevidas que te mandan sin que se las pidas. ¿Y qué opinas de eso? ¿Te gusta que te lo manden o...? La verdad que no, porque si vos no pedís algo es porque no lo decías. Entonces, si tenés deseo de estar con una persona, ¿por qué mejor no de persona a persona? ¿Ya has mandado el PAC? ¿Vos ya has mandado el PAC? No. ¿Nunca? No. No. Que me acuerden, no, al menos que se me haya ido así involuntariamente. Puede ser que se te haya escapado una fotito. ¿Ya se te haya escapado alguna fotito en un chat? Sí, sí, sí. Y involuntariamente cuando me he dado cuenta, yo te he tenido que pedir disculpas porque no sé, hay cosas que se marcan solas. Entonces... ¿Solas después entonces? No, por eso... Imagínate, en lo que vas caminando, yo una vez me di cuenta que me he mandado un montón de letras en un mensaje y yo no lo envié. Se fue... Entonces, puede suceder lo mismo. Y si se me fue una vez una foto y yo tuve que pedir... Vale que era una persona que era una amistad y me dijo, Ay, disculpe, le dije yo que no fue... O sea, no sé cómo se seleccionó y se fue. ¿Cómo borró esto, dijiste? No, pues yo tuve que eliminar de inmediato y pedir disculpas porque en Whatsapp... ¿Sí? ¿En Whatsapp sí has mandado? No, en Whatsapp se fue la... La imagen. Ah, ok. Pero, digamos, un ejemplo. Hay una persona que a lo mejor tienen ahí su... Una conquista y cosas así. ¿Sí has mandado el pack o no has mandado el pack? No recuerdo. Con una persona que tengas conquista, pues, obviamente, no a cualquier persona. Digamos a alguien que vos... No, porque yo siempre soy de eso de que sí que... Ah, ok. Si querés, pues, entonces vamos a un lugar. Lo haces vos, personalmente. Entonces, pienso que es lo mejor. Ah, ok. Aníbal, ¿qué es lo más tonto que has hecho por amor? ¿Lo más tonto? No sé. No sé qué podría decirte. ¿Tantas cosas? ¿No has hecho alguna locura? Porque cuando uno está enamorado, hace locuras. El amor es loco. ¿Has hecho alguna locura por amor? ¿Que te has arrepentido? ¿Alguna tontera? O sea, ¿qué es? ¿Qué? Contanos. Haber confiado en una persona que me diga, mira, ok, si haces esto, yo voy a pensar de que lo que querés conmigo es en serio. ¿Y lo hiciste? Y lo hice, sí. Lo hice. Y la persona después quiso acusarme a mí de que quien había fallado era yo. Entonces, cuando el quien falló no fui yo, fue esa persona. Porque yo hice lo que tenía que hacer. ¿Y en la mayoría de relaciones, el que ha quedado como malo sos vos? No. No, a mí ver no. A mí ver no, posiblemente sí. Posiblemente sí. No, porque es una persona que siempre va a buscar una excusa para decirle que el culpable es que tú cuando no quieres asumir una responsabilidad. Últimamente me pasó. Entonces, este... ¿Recientemente? ¿Te ha pasado? Un año, un año atrás que por ahí. Que me pidió algo y yo dije, ok, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para demostrar que realmente yo sí soy una persona seria. Entonces, caí como una persona, como un niño tonto, digamos. Entonces, pero al final yo lo perdí. ¿A quién perdió? O a la otra persona. Porque si yo demostré eso, yo pude haber seguido haciendo lo que me pidió. En muchas ocasiones, no solo en una. Sin embargo, quien se puso la guillotina solo fue ella. Yo lo perdí. ¿Actualmente estás enamorado? Sí, felizmente. ¿Felizmente? Sí. ¿Por qué? O sea, parece que... ¿Relación perfecta o qué? Tal vez no perfecta, pero sí. Sí, estoy muy enamorado. O sea, que es difícil ahorita que alguien te tire la onda, como decimos. Es difícil que... Que pueda... Creería que sí. Creería que sí. No hay otra persona en el mundo de Aníbal Luna. Imagínate que parezca tu... Alguna... Algún ex, vaya. Algún ex. Ay, si no te sabría decir. Alguien que me dejó una experiencia muy bonita, podría ser. Podría ser, no lo descarto. Pero sí lo hay. Pero sí lo hay. Sí, pero está lejos. Está lejos. Está lejos. Imagínate que regrese. No lo sé. No lo sé porque tendría que estar... Te ponen en duda. Pero creería yo que ahorita no. Ahorita felizmente en un lado. Sí, estoy bien así. Estoy bien ahí. Estoy bien ahí. Esas son cosas que uno las tiene. ¿Sos tóxico en la relación? Bastante. ¿Qué es lo que no te gusta? Tal vez no... No sé si es ser tóxico o qué, pero... Es que los detalles también lo deben de fallar en una relación. ¿Te gusta que te presten mucha atención? Sí. Imagínate que yo... Es natural en todas las personas. Entonces... Imagínate que yo mande un mensaje. Me lo dejen en visto y no me contesten. Eso es lo que más me molesta. Pero si la otra persona está ocupada... Sí, pero entonces no lo debe de ver. Porque si tuvo tiempo para... Si tuvo tiempo para verlo... Si tuvo tiempo para verlo... Entonces sí, tiene tiempo. Entonces sí. Por lo menos para contestar un sí. Así es. Lo que a vos te duele es ver las dos palomitas azules en visto y... Correcto. Ver eso azul... El chiquecito en azul que ya lo vio y lo vio. Entonces... ¿Y aquí qué onda? No significó nada esa persona. Lo dejó así porque yo no le importo. No, porque puede ser de que... A lo mejor sí solo... Te dedicó el tiempo para ver el mensaje... Pero está en sus ocupaciones. Porque yo... Ninguna persona más ocupada que yo. Y yo sí tengo un tiempo para decirle... Mira, estoy ocupado y te correspondo más tarde. Ajá. Va. Eso es el respeto a la otra persona. Sí. Entonces... O le mando un audio y le digo... Mira, corazón, te voy a contestar en un momento que estoy ocupado. Ajá. Pero... Puede ser de que ha sido un descuido. Vea, alguien me llamó y yo lo dejé. Pero yo pido disculpas. Y digo, mira, este... Se me escapó. Ajá. Te dejé en visto, pero yo pido disculpas. O sea, porque hay tiempo para eso. Entonces espero que te dejen en visto todo un día. O sea, que... Ah, todo un día es... Ajá. Allí sí. No, 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 yo te doy la razón que todo un día. Pero si ya te dejan en visto una media hora. No, es que por eso... Hasta una hora creo que es válido. No, es que también es válido. Pero que te digan, mira, disculpadme, te dejen en visto. Pasó tal cosa. Entonces, que justifique. Pero si no hay una justificación y te dejan una vez, se repite al siguiente día y eso se hace con su extraordinario, ya no... Ah, no. Esa es una de las cosas que te hace perder el interés en una relación. Correcto, sí, sí, sí. ¿Hay algo más? Que me estés diciendo, mira, yo no tengo a alguien más. Y de repente yo descubro que sí. O sea, que... La infidelidad. Entonces, pero... Dale, bueno, dale, Enrique. Porque me gusta la sinceridad en una persona. Yo, para que estés bien, es que una persona sea súper sincera. Desde el momento que vos aceptás una relación, vos comenzás a investigar a esa persona. Sí, sí. Y por eso he perdido a muchas personas. Entonces, sos tóxico. No. No, porque vos tenés que saber... Yo eso no lo veo como tóxico. Es que sí. Porque vos tenés que saber con qué tipo de persona te estás metiendo. No. ¿Cuál es el historial que traes atrás? Pero eso es toxicidad. No. Sí. No. Sí. Mira, para mí no. Sí, porque no... Mira, por ejemplo, vos no tenés una tranquilidad, una paz con esa persona porque estás investigándola. Pendiente. Pendiente. No le das la... O sea, no le crees, vaya. No le crees. No le das la libertad que esa persona debería de tener. Toxicidad es a partir de que vos ya conoces a la persona y sabiendo que ese tipo de persona es así y vos después la celas hasta con la sombra. Allí sí, a partir de ahí. Para mí, ahí a partir de ahí surge la toxicidad. ¿Vos no sos celoso? ¿Ah? ¿Sos celoso? Bastante. Muy celoso, digamos. Pero ser celoso. Porque yo... Porque mira, si este teléfono es mío o esta camisa que yo ando y es mía, no me va a gustar de que alguien... Se la ponga por cuestiones de higiene y todo el asunto. Entonces, por ahí también va lo del... Lo de los celos. Lo de los celos. Porque tenés que proteger y cuidar lo que vos consideras que... Es tuyo y es tuyo. Que es tuyo, que tal vez... Alguien me dice, no, es que yo no soy de nadie. Yo no pertenezco a nadie. Las personas libertad... Con libertinaje. Con libertinaje. Que le gusta mucho el libertinaje. Que le gusta andar como el gurrioncito picando de aquí y allá. Ese tipo de persona... Ese tipo de persona... Ese tipo de persona te va a decir siempre, yo no te pertenezco. Vos no me perteneces. Porque no le gusta asumir la responsabilidad. ¿En qué notas cuando una persona te está siendo infiel? Ajá. En el teléfono. O sea que le revisas el teléfono. No, no, pero... Si está la parmilla... Si yo estoy en la parmilla... Y yo veo que el teléfono entra mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje... Y la persona no contesta los mensajes porque está... Ah, yo sé que al irme yo... Va a ser la dedicación a contestar todos esos mensajes. Pero si son notificaciones... Porque yo soy una persona tan ocupada que tengo tantos clientes... Y a mí las llamadas me caen. Y yo si estoy aquí con alguien, yo la voy a contestar porque es cuestión de trabajo. ¿Me entiendes? Y si algún cliente me escribe, yo también lo voy a contestar porque es cuestión de trabajo. ¿A qué le voy a temer? Va, pero si ya estoy... Es otra persona... Yo voy a tratar de ocultar el teléfono ya no lo pongo de frente... Para que yo no... Para que la otra persona no vea qué tipo de mensajes caen. Sino que le da vuelta... Pero los mensajes siguen cayendo, siguen cayendo. Eso te indica que hay alguien más ahí. Entonces... O no solo uno, sino que mucho. Entra la disconfianza. Ajá. Entonces, respeto... ¿Será que tanto daño te han hecho en el amor que sos así? Desconfiado. ¿Como desconfiado? No, pues sí. ¿Y a partir de dónde crees que puede surgir? Digo, porque... Surge de ahí. Pero vaya, no le das como el beneficio de la duda. Digamos, porque si yo tengo una persona a la que quiero, a la que digamos hay una relación bien establecida, yo lo mínimo que puedo hacer es confiar en esa persona. Y decir, bueno, a lo mejor son cuestiones de trabajo, como tú lo dices. O sea, no cabe eso. Claro, pero es que si son cuestiones de trabajo no tienes que estar volteando el teléfono o poniéndolo en otro lado. Desde ahí para vos, te está haciendo infiel. Desde el momento en que pone el teléfono. Sí, claro que sí. Sí, y si no, y si está ocultando cosas es porque algo hay. Entonces, la sinceridad es muy importante. ¿Sabes por qué? Y porque yo digo, ok, si yo estoy yéndome a una persona, yo doy... Solo me falta sacarme el corazón para poderlo entregar. Entonces, no es justo de que vos estés entregando todo y una persona te esté enviando la atención que tú le estás dando a esa persona hacia otro lado y no hacia a ti que te estás dando todo. Entonces, es como cuestiones de injusticia y yo que soy una persona que aplico la justicia, debo de ver eso así. Debo de ver eso así. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, digamos, sí le doy el beneficio de la duda a esa persona y no estar tan pendiente porque eso es parte de una relación. Yo quiero confiar, yo también quiero confiar. Vaya, eso es parte de una relación. Yo confío, pero... ¿Pero te cuesta? Ah, pero es que me tienen que demostrar de que... ¿Cómo? Me tienen que demostrar de que esa persona también está poniendo de su parte y no estar con eso del teléfono. ¿Le revisar las redes sociales? No, no. ¿Seguro? Porque, otra cosa, ¿cómo no vas a desconfiar vos de una persona si te bloquea en las redes sociales para que veas, por ejemplo, en el Facebook y solo te tienen el WhatsApp? Ah, bueno, ahí sí. Y te, ¿cómo se llama? Te restringe de que veas a qué hora se conectó y a qué hora no para ver si te contestó en tiempo o no. Entonces, ese tipo de cosas te hacen desconfiar. Digamos... Y si te bloquea del Facebook es porque no quiere que veas qué tipo de amistades tiene. Entonces, si va a haber confianza, pues tiene que haber confianza. Yo no tengo nada que ocultar. Entonces, si tuve una relación antes, por esa relación que tuve antes, no me van a fusilar ni mucho menos, porque por lo del pasado no puedes juzgar. Sí. Hablando del pasado, Aníbal, ¿tenés algún ex que aún recordás? Sí. ¿Sí? ¿Qué te hace recordar? Algunos momentos bonitos y también algunos momentos... ¿Nunca lo vas a superar? Negativos. Oye, lo superaste. No. No, no lo voy a superar. Porque ya sea negativo o positivo, hay algo de que acordarse de esa persona. ¿Marcó hasta cierto punto tu vida? Sí. ¿Para bien o para mal? Lo marcó. Sí. Sí. Dijiste que actualmente estás felizmente enamorado. O sea, es decir, ¿tenés pareja? Digamos que no, así como pareja, porque una pareja que yo me la llevo a la casa y la tengo ahí, pero sí, este... O sea, pero no es necesario estar viviendo juntos, si tenés pareja. Ah, lo que más me gustaría sería eso, porque entonces a partir de allí hay como un mayor... No hay que ser una persona controladora, pero es como que vos tenés la seguridad que la persona está ahí, no se te vaya, o sea, no se vaya en la noche para otro lado, ni mucho menos, vean, entonces. ¿Tenés miedo de que esa persona se te vaya en las noches para otro lado? No, actualmente no. Pero pudiera darse, uno nunca. ¿Tú crees que la persona... Solo una pareja tiene ánimo. Sí, como... No, güey. No soy... ¿Cómo se llama eso? No soy, este... ¿Cómo se dice? Poliamor. No soy poliamor. No. No como en otros países que tienen hasta... Hasta siete. No sé cómo hacen para repartirse esos sentimientos. ¿Tú te ves en el futuro casado? Me hubiera gustado. Me gustaría, sí. Pero, eh... No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te ves en el futuro casado? Igual yo me gustaría tener un... Ya un hijo, porque me meten tantos sacrificios. ¿Y a quién voy a heredar, vea? Entonces, si no estoy casado... O sea, ¿quién va a ser la persona que...? ¿Sí te gustaría tener un hijo? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, pues, ¿y a quién voy a heredar? Entonces... Y si no estoy casado, entonces, ¿a quién? Mi mamá ya es mayor, que es la otra que puede heredar. Entonces, pensándolo en eso, sí. Y digo, y si no estoy casado, ¿a quién le voy a dejar lo que... Todo el fruto de mi sacrificio que he hecho hasta el momento? Pero, pero ya estás, es como digamos, como en esos arreglos de que vas a tener... Es que aquí no se puede, aquí no se puede, o sea, por lo menos lo que yo quiero, aquí no se puede. No. Porque tengo mi... No, digamos, el hijo. Otro tipo de visiones. El hijo, el hijo. No, o sea, solo es algo así como un deseo, no, 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 nada planificado. No es nada planificado en la actualidad. Sí. Ok, ¿qué opinas de las relaciones? Bueno, primero, ¿qué opinas, qué opinión te merece el tema de la comunidad LGTB? Es un punto bastante de discusión y que ha obtenido bastante auge últimamente. Yo veo que, o sea, siento que ese tipo de cosas ya son como hasta cierto punto más normales que antes. Antes te hacían, hacían bullying a las personas así, las discriminaban, las golpeaban, las asesinaban. Todavía se da. Si no, ahí tienes el caso de... El reciente caso de México. En México, del más famoso. Sí, sí, sí. Entonces, el odio siempre va a estar. Vean, hay gente que tiene esos sentimientos negativos, vean, que no puede, no, 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 no tiene la capacidad de respetar las decisiones de las otras personas. Vean, porque hay cosas que son naturales que no las puedes cambiar. Vean, no las puedes cambiar. Yo hablando con un psicólogo que él criticaba mucho a las personas que son así. Y yo le decía, mire, usted con su psicología que es tan aplicada y tan fuerte como usted dice, porque le decía que las personas que son así son sinvergüenzas, que no, que es porque quieren que se hacen así. Yo le dije, mire, ¿y usted cree que ese volcán va a hacer erupción porque él quiere? No es cuestión de la naturaleza. Entonces, hay personas que ya vienen así, que no puede hacer nada. Contra ellas lo que tienes que hacer es adaptarlas y también orientarlas para que sepan comportarse dentro de la sociedad. Porque hay cosas que, pues, no uno comparte. Yo no comparto algunas cosas. Ejemplo. Por ejemplo, que siendo chicos, por naturaleza, se vistan de mujer. O sea, no comparto ese tipo de cosas. Porque para mí, si alguien te quiere, te va a querer tal como sos. Y si te vestiste mujer y alguien quiere una mujer o tienes una pareja de tu mismo sexo y te dicen, mira, si te vestís como mujer, si te andas a operar a hacértelo de la mujer, entonces sí me puedo meter contigo. Entonces, no, estás perdiendo el tiempo. Hay un montón de mujeres en la calle que él puede buscar. ¿Para qué vas a meter en sacrificio a alguien? Entonces, tienes que saber, este, aceptar a las personas tan como son. Si tienes un sentimiento, si tienes sentimiento de que le gustan más o atracción por las personas del mismo sexo, tienes que aceptar, saber que eso es así. O sea, que el vestuario para ti es, no tendría que ser. No deberías, para mí que no. No sé si es que estoy como encasullado ya en la época clásica, no lo sé. O que soy muy, o que estoy muy a la antigua, muy a la antigua. Pero yo considero que si alguien te quiere, te va a querer tal como sos. Pero una persona así puede ser libre. O sea, es decir, le puede dar la libertad de decir, bueno, quiero maquillarme, vestirme. Pero no va a ser mujer, jamás. No, claro, no va a ser mujer, pero así se siente bien. Entonces, yo como sociedad no puedo juzgarlo. Pero eso es llegar al punto de la perversión extrema, para mí. ¿Tenías amigos así? Sí. Ese es el tipo de consejo que vos les dices. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el consejo? Mira, el único consejo que yo les puedo dar es, métanse a estudiar, sean alguien en la vida, supérense, porque eso es lo que los va a hacer valer. No el hecho de vestirse como mujer, o vestirse como más macho, o una mujer que sea lesbiana, vestirse como hombre, no la va a hacer valer más ante la sociedad. Sino el nivel que obtenga a través del estudio. No es que va para sobrevalorarse, porque yo no soy una persona sobrevalorada, solo porque soy un abogado y notario, digamos. No, sino que eso te da un valor y un espacio dentro de la sociedad, que todo el mundo te lo respeta. ¿Crees que hoy en día en nuestra sociedad todavía hay tabúes por el tema LGTB? Sí, mucho. Mucho todavía. Hay personas que, ya es menos, pero hay personas que todavía tienen eso de ser negativos. Bueno, sí han habido muertes por eso. Hay jóvenes que se han suicidado porque dentro de la familia no han tenido un espacio de apoyo, correcto. Entonces, igual, si hay alguien en la familia hay que apoyarlo, pero también hay que saberlo orientar. Porque, bueno, no es que uno sea Candil de la casa, oscuridad de la calle, o al revés. Es Candil de la calle, oscuridad de la casa. No, sino que es, vea, porque todos tenemos alguien que tiene una orientación, vea, de ese tipo. Pero tal vez nos hemos descuidado porque debimos haber orientado y ser un ejemplo bueno. Lo que pasa es que también las malas influencias te llevan a descarrilarte, digamos, de tu área. Porque yo he visto muchas personas que son así, que tienen orientación y son personas muy valiosas. Ocupan espacios muy importantes dentro de la sociedad. Todo el mundo los respeta y no los ha visto vestidos de mujer. Entonces, para mí es como que si ya no hubiera otra opción, irse a refugiar en eso, vea. Entonces, no estoy criticando y respeto a los que se visten así, pero yo no comparto eso, vea. No lo comparto. Ok. Bueno, muy bien. Cambiando un poquito de tema ya para ir terminando, Nival. Mira, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te han puesto en mal por chambres? Sí, muchas veces. Es lo mismo la envidia que existe. La envidia. Incluso hay personas que lo acusan a uno injustamente. Y te dicen, no, que vos hiciste esto y esto. No. El tiempo les da la razón de que uno no, vea. No. Siempre ha habido eso. Siempre ha habido. Y va a haberlo de por vida. Eso siempre va a ser así. ¿Has tenido personas cercanas así? Sí. Muchas. Muchas. Una buena parte. No podemos tildar al 100% de las personas, vea. Pero sí han habido muchas que te hacen amistad por un lado y después que tú das la vuelta se ponen a hablar en contra. Aníbal, nos ha encantado la plática que hemos tenido contigo, un personaje icónico, como les decía al principio, del norte del departamento de Morazán, abogado de la república, notario, una persona que ha tenido una experiencia en varios aspectos. Y pues que hoy, en nuestro podcast de El Búnker, le hemos conocido un poco más la parte sentimental e íntima de este personaje. Aníbal, muchas gracias por haber aceptado la invitación al Búnker Podcast. Gracias a ustedes por haberme dado el espacio. Creo que aquí no hemos hablado ni la mitad de lo que tenemos que hablar. Pero ahí estamos siempre a la disposición para cualquier. Te vamos a tener en otros temas ya relacionados a tu carrera y relacionados al área en la que tú te desempeñas profesionalmente hablando. Porque, como tú dices, hay mucho en El Búnker, hay mucho de qué hablar y pues más aún con profesionales como tú. No, pues gracias a todos los que estuvieron pendientes del podcast, Chávez. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.